En Granatina nos dedicamos a la elaboración de snacks de fruta deshidratada, sin aditivos, sin químicos, sin conservantes. Granatina nació más o menos en el 2017-2018 ante la necesidad de conseguir dulces saludables y sanos para la lonchera de nuestra hija. Entonces no encontrábamos nada que fuera apto para ella a su edad y que todo lo que encontrábamos era procesado, ultraprocesado y con muchos aditivos químicos. Empezamos a buscar alternativas saludables, no encontrábamos y decidimos empezar a probar nosotros a hacer ciertas cosas en casa. A raíz de eso compramos un horno deshidratador y empezamos a deshidratar para nosotros. Nosotros compartíamos con los amigos, con los compañeros, pues les empezó a gustar la fruta, nos dijeron que estaba muy rica y volteamos nuestra idea inicial de negocio. Llevamos cinco años, despacito hemos ido creciendo, hemos buscado apoyo. A través de Negocios Verdes obtenemos el registro INVIMA que nos abre muchas puertas, nos da la posibilidad de entrar a mercados que no hemos podido entrar precisamente por falta de esta certificación. Nosotros consideramos y creemos que tenemos una responsabilidad no solo con nuestros clientes al darles un alimento que realmente satisfaga sus necesidades, sino que también somos conscientes, si podemos y tenemos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena, pues es muy importante para nosotros también ayudar en esa conservación. Gracias. Gracias.